Hola, soy Alejandro López, director comercial de la empresa Productos Vinos de Agave, orgullosa productora de tequila Campo Azul, además de otras 32 marcas que exportamos a 25 países. Aprovecho esta oportunidad para invitarlos al primer festival del tequila, un evento excepcional porque no es una exposición tradicional, es la oportunidad para que ustedes conozcan directamente a las casas productoras de tequila, sus dueños, quienes están detrás de las marcas, pregunten sus dudas, se den la oportunidad de probar diferentes tequilas y bueno, conozcan este excepcional mundo de la industria tequilera y todo lo que conlleva el que una botella de tequila llegue a su mesa. Muchas gracias. 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 Gracias.